Bueno, si uno quiere hablar de la historia del Club Sarmiento, bueno, hay dos personas que saben mucho. Hay dos apellidos que yo diría que son casi sinónimos del club, ¿no? Que es el, que cito, que bueno, estuvo festejando también su aniversario hace poco, dentro de lo que es el trabajo en el club, y el señor Santillá, que quién no lo conoce. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Sí, contento de que haya venido al club en estos 70 años que vamos a festejar. Bueno, para contar un poquito los comienzos, yo creo que él es el indicado, ¿no? Bueno, buenas tardes, Nancy, a toda tu teleaudiencia. Bueno, realmente de lo que la memoria puede llegar a estar en mi cabeza, bueno, se fundó un 17 de julio de 1939, o sea que el próximo 17 cumplimos los 70 años. Bueno, ¿qué puedo hablar? Si hablo de mí, decir, bueno, que en los inicios, don César Viones, un socio fundador, fue el que inició el fútbol infantil acá en Crespo, porque nos llevaba cuando chico a todos lados, en su autito, para que pudiéramos disfrutar de lo que es el fútbol. Después jugué en segunda, en primera división varios años, después por una lesión tuve que dejar. Siempre quedó relacionado al club, ¿no? Sí, 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 realmente, porque te digo, del año 74, porque del 68 al 74, Sarmiento no había participado en ningún torneo de liga. Y bueno, nos autoconvocamos varios simpatizantes, conformamos una comisión, queríamos jugar primero en la Liga de Mantina, pero por razones de jurisdicción no lo pudimos hacer, fuimos a la Liga para una campaña y ahí nos recibieron muy bien y estuvimos hasta el año, a ver si me ha ayudado, ¿83? ¿84? 84. 84, 85, ya jugamos a la Liga de Mantina. Exacto. Y bueno, y de ahí, de esa fecha, en alguno de los puestos de la comisión he pasado por todos, menos el secretario. Ya va a estar también, ¿lo podemos poner el secretario o no? Sí, sí, porque no. En cualquier puesto va bien él. No, no, realmente hay un chico excelente, trabajador, todo, como Cristian Cape, que está el secretario, que todos lo apoyamos, lo mismo que el presidente, que realmente es una persona convocante de gente, hay muchos jóvenes en la comisión y eso a uno como mayor lo alienta a seguir trabajando para la institución. Porque yo siempre digo, Nancy, que uno como persona mayor yo quiero que los jóvenes practiquen el deporte que a ellos les guste y que gasten sus energías en un campo de deporte y no me gusta verlos en una plaza tomando una birra, fumándose un porro o decir vamos a robarle las mandarinas a Nancy Varela. ¡No tengo! Bueno, realmente yo quiero para mi pueblo una juventud sana. Bueno, ¿cómo eran esos comienzos del club? ¿Cómo era la cancha de Sarmiento entonces? Bueno, realmente era un alambre muy precario que tenía, me acuerdo cuando chicos nos juntaba Don Bione para poner bolsas alrededor para cerrar todo eso que llevaba su buen tiempo, pero era numerosa la gente que colaboraba con el club y bueno, y todo se hacía pulmón y recuerdo que, digamos, no se dispone de la indumentaria deportiva que hoy tiene el club, pero igual éramos felices jugando. ¿Era la época del Zacachispa? Sí, sí, realmente, y de esto un recuerdo porque lo primero que volaba era el tapón de atrás del talón. Llegaba un fuerte, ¿no? No, 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 porque se rompía, se rompía, era un botín de batalla de los pobres, vamos a decir. Bueno, y mucha gente se acercaba al club para atraer a sus chicos, ¿cómo era? Sí, bueno, eso de que comenzó el fútbol infantil lo puedes ir con más propiedad acá a Santiago. Bueno, yo al club vine en el 65, yo vine del campo, seguí, vine a vivir acá al barrio y vine acá, estuve hasta el 72, creo que me fui a Uñón y en Uñón estuve, sí, hasta el 78 que volví al club, que vine a préstamo por un pase de cantero que pasó a Uñón y yo vine acá por un año y, bueno, me gustó, volví a mi casa y me quedé acá. Hasta ahora sigo, ya en el 79, en el 78, ese mismo año yo empecé con el fútbol infantil. Acá después, después que don César ya no tenía más chicos acá, bueno, los mismos chicos me hablaron para que si los quería dirigir, porque yo siempre me gustaba jugar con los chicos, venía y platicaba con los chicos. Y bueno, de ahí empecé el fútbol infantil. Es decir, yo tuve un antes y un después de nuevo al club, porque pasé también por Uñón en juveniles, en ese tiempo eran quinta y sexta, y también llegué a estar en el banco suplente primero y todo. Pero bueno, volví a mi club, donde creo que me habían recibido muy bien, y bueno, acá estoy todavía luchándola. Y sigue el corazón acá. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo en esos años, y yo he visto jugar a Santillán, vi muchos jugadores jugar acá en este club, el huevito de chico, y siempre estuve encariñado, era donde vine a vivir a un barrio que era Sarmiento. Y siempre recuerdo, tengo recuerdos lindos, cuando yo volví al club acá, inclusive tu papá, el Gordo Varela, fue el primer técnico que tuve cuando volví al club. Y hicimos una gran amistad, vos creo que, no sé si lo viviste, chico, que íbamos a tu casa, que compartíamos asados, todo el compañerismo que teníamos acá, lo supimos llevar al club y volverlo a luchar en la Liga Paraná Campaña, hasta el 85, 84, que dejamos jugar en Paraná Campaña y pasamos a la Liga Paranaense. Yo creo que, yo también integré comisiones, al año de estar acá, integraba las comisiones. Yo recuerdo que Santillán también se recordaba, creo que estaba Isabelino Martino, o al final Ortiz, no me acuerdo. No, Isabelino. Isabelino. Sí, sí. Y bueno, se hizo una reunión adentro del auto, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Paraná Campaña o nos quedamos a Paraná Campaña o nos vamos? Y bueno, se decidió que íbamos a ir a Paranáense. Y bueno, lucharon. Creo que no fue fácil volver a nuestra Liga. Y bueno, pero creo que estamos contentos de volver y estar. Y recuerdo, no sé, Santillán debe recordar más antes que yo, cuando nosotros jugábamos acá, nosotros veníamos, marcábamos la cancha, nosotros poníamos las lonas porque no había tapial. Estaba un alambre y poníamos lona todo alrededor, cuatro cuadras de lona. Es difícil, ¿eh? Sí, no, para jugar teníamos que trabajar acá, no venir y jugar nada más. Y bueno, pero... No hay que poner el corazón. Pero lo hacíamos de corazón, sí, porque nosotros los domingos nos levantábamos, a veces capaz que no nos acostábamos, porque pasa lo mismo que se... Y veníamos y poníamos, marcábamos la cancha, poníamos las lonas, y bueno, pero a la tarde era lindo porque jugábamos. No había otra cosa como ahora que tienen muchos. Nosotros era el fútbol y el fútbol nada más. Y hasta ahí llegamos con el fútbol nada más. Y hablando de jugadores, ¿no?, ya que estabas mencionando, algunos jugadores, por ejemplo, de los que están aquí en la fotografía, que se acuerden, que hayan marcado para ustedes la historia del club. Bueno, de que yo recuerdo de joven, más de chico cuando lo veía afuera. Marcelo Bunderrey, Aranda, que los vi jugar, Don Pepe Mota. ¿Están acá en las fotografías? Sí, sí, algunos sí, 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 sí están. Sí, son de distintos años, porque hay algunos que yo no recuerdo, le puse desconocido, no, que uno los veía con orgullo, ver cómo jugaban, se sacrificaban, todo, porque también eran todos hombres de trabajo y venían los domingos nada más que para jugar fútbol, y después al otro día comenzaba la tarea como todos los días. En esa época no, las prácticas no se hacían prácticamente, eran de nochecita con un foquito de la esquina, así hasta que ya no veíamos más, y bueno, se seguía al otro día, pero eran dos veces por semana. Y yo recuerdo que hoy en día, que hay un profesor de educación física y todo, que era distinto porque antes era dar dos vueltas alrededor de la cancha y el picado, esa era toda la práctica. Y subir la parte de la vía, ¿no? Sí, no, no, no tanto, no tanto eso, no, no, era todo en la cancha acá. Y por ejemplo, los técnicos que pasaron por el club, ¿se acuerdan de algunos? Sí, bueno, de Genaro Arce, bueno... Hay muchos, ¿eh? Lo metieron a Prieto, me parece. No, tu padre, Varela, así que recuerdo después, Gassman, ¿cómo es el Cossaco? Cossaco, sí. Esto, no recuerdo, uno ve justo todo. Sí, es complicado, ¿no? Saberse todo lo nuevo. Mira la foto y ve... Vamos a mirar la foto, el machete allá. Y vamos a ver que... Rubén Zapata, Mario Lía, que lo estoy viendo en la foto. Y así uno va recordando mucho a los técnicos. Entonces, acá siempre pasan... Los técnicos, primero, no duran más de dos años, siempre. Yo creo que fueron pocos los que tuvieron tres o cuatro años. Es distinto al fútbol infantil, que son... Que yo creo que acá en Grepo somos... Tiene más continuidad. Somos siempre los mismos, que Demut, Piedra Buena y yo, hace muchos años que estamos. Y hay que tener más paciencia para los más chiquitos, me parece. No sé, pero no es tan cambiante, porque el primero ya exige más resultados y si la campaña es mala, creo que es más desgastante. También hubo fútbol femenino. También hubo fútbol femenino. Hay que destacarlo. Yo como mujer me siento orgullosa de que haya sido, creo, el primer club que estuvo fútbol femenino. Sí, en dos oportunidades en distintas épocas, pero dos veces hubo fútbol femenino alcanzamiento. Después, por diversas circunstancias, se fue dejando de lado eso. Pero, no obstante eso, era una disciplina nueva que incorporaba al club. Pero como son esas cosas, cuando no hay un seguimiento, una constancia... Se va quedando. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuándo empezó a formarse lo que conocemos ahora, lo que vemos ahora del Club Sarmiento? Bueno, lo que es esto, la cantina, y aproximadamente 15 años, que, digamos, los cimientos, todo después, a medida que se iba habiendo ingresos, se fue levantando todo lo que hoy en día tenemos. Bueno, qué sé yo, yo lo vivo con orgullo, tener un local así después de tanto tiempo. Lo mismo que el salón polifuncional. Yo recuerdo bien que en el 93 tuve presidente, bueno, una rifa que nos habían quedado 5 mil pesos. Bueno, le dije a los muchachos de la comisión, esto dinero no va a ir nada para el fútbol, sino que para comprar unas cabreadas para un futuro salón. Y así lo hicimos, nos alcanzó para 8 cabreadas. Bueno, quedaron mucho tiempo tiradas ahí, porque era imposible seguir. Después se conformó una comisión de 8 matrimonios, que en eso yo los valoro muchísimo, porque fueron el alma mater de eso y lo que llegaron a concretar lo que es hoy en día el salón nuestro. Entre otros, que recuerdo, bueno, Cuchi Soria y Señora, Julio Sosa, Jorge López, Del Valle y Señora, y bueno, otros que se me han ido en el recuerdo. Pero gracias a la constancia y al trabajo de esa gente se pudo concretar lo que es hoy en día nuestro salón. Estamos viendo la cantidad impresionante de trofeos que hay, ¿no? ¿Cuántos logros que hay acá en este salón? Son muchísimos. La verdad que sí. Gracias a Dios hemos tenido épocas buenas, épocas malas, pero siempre digo que hay que trabajar para el club. Yo trabajo para el club, quiero que mi club crezca cada día por día. Si hago las cosas bien o mal, lo dirán la gente, pero siempre venir y poner un granito de arena para el bien del club, porque este es mi club. Yo no... Como el segundo hogar. Sí, yo trabajo para este club. Yo no tengo otro club que no sea este club. ¿Cuántos campeonatos ganados? ¿Cuál fue el que, por así decimos, ay, qué bueno, justo ese ganamos, qué bárbaro, el que quedó en el recuerdo ahí. El que quedó en el recuerdo, el logro más grande, fue el ascenso en el año 87 a la primera A de la Liga Paranaense. Por lo menos es el que yo recuerdo con más cariño, no desecho los otros, pero ese fue el primer torneo que ganó Sarmiento en la Liga Paranaense. Yo recuerdo muy bien, en el año 65 también estuvimos a un tris de conquistar el torneo, pero en esa época, vamos a decir, los ropa negras, como le decíamos, fueron todos en contra y bueno, no se pudo concretar. Pero lo demás es... Uno cuenta, no sé, de cuántos campeonatos hay acá. Sí, sí, hay muchos del fútbol infantil también, que han... los distintos torneos que han participado en donde han obtenido. Yo lamentablemente la dejé en casa porque me la pidieron del museo la copa. La primera, el campeonato que ganó Sarmiento se fundó en el 39, en el 40 salió campeón de Parana Campaña. Y bueno, me la pidieron del museo, así que ya pronto va a estar expuesta ahí. Y lo mismo que acá tenemos una foto del equipo que ganó ese torneo. Este... que la tenemos... ¿Cuál es la foto? Esa donde está el recuadrito abajo. Ajá. Blanco que está los nombres de todo lo que lo integraron. Este... Y bueno, realmente yo a esa época tenía un año, así que no... No recuerda de eso. No, no, no. Ya a mi memoria no llega a eso. ¿Y cuál es el equipo al que decimos ¡Ay, qué satisfacción ganarle! Yo creo que los clásicos son... No es por una rivalidad, pero para mí los clásicos le dan a la gente, al hincha, le dan mucho valor, le da al hincha ganar un clásico. Es decir, Sarmiento no tiene el clásico, pero ganar un equipo de Crespo tiene un plus de más que se festeja más porque se encuentran en la calle, se encuentran, se cargan. Creo que ese... Yo realmente para mí ganarle... Ganar un partido que sería, para mí siempre es importante ganarle a un patronato porque es un club grande y... Pero el plus de la gente es ganarle un clásico acá. ¿Podemos ir a ver la cancha como está ahora? ¿Sí? ¿Cómo no? El locutor que... Bueno, no hay clases, todo la... Y los bolichos... Acá estamos viendo a los pichones, ¿no? A los futuros grandes cracks del fútbol. Sí, la verdad que sí, justo te comentaba que parece que la gripe o sea, ha tomado vacaciones pero entre ayer y hoy cada vez veo menos chicas en las prácticas. Justo estábamos comentando que estoy viendo, esperando, novedades, que si seguimos practicando o no, que es algo que tendríamos que... Vamos a tener que charlar con la comisión y mañana que es reunión y ver si se paran las prácticas o se sigue. Bueno, hay que ver si la Liga Paranense para las actividades porque realmente se está notando y yo viajé el sábado llevaba siempre 45, 50 chicos y llevé 28 chicos para jugar en todas las categorías. Tuve que... Todos enfermos. Entonces, queremos ver que anoche lo conversamos con el presidente y vamos a ver qué hacemos. Tenemos futuros ganadores acá, ¿no? Santi, ¿usted qué opina? Este que los ve todos los días. Sí, sí, realmente hay chicos que prometen mucho y que creo que con constancia y sacrificio pueden llegar. Yo, bueno, el sábado estuve presenciando las juveniles de acá y hay chicos con mucho futuro que espero sean constantes y lleguen porque llega a esa edad de los 17 a los 20 años que es muy difícil. Sí, sí, yo lo entiendo porque uno... Lo ha vivido. Sí, sí. Pero tenemos un gran semillero. Bueno, Sarmiento siempre se caracterizó por eso, ¿no? Por ser un buen semillero de jugadores de fútbol. Sí, sí, se está viendo en primera que casi todos los jugadores del club y son muy pocos los que han venido de afuera, que son refuerzos, que también ya son del club. por ejemplo, por ejemplo, en el caso de los dos chicos de Uñón que vinieron acá, ellos se quedaron acá porque se sintieron cómodos, entonces lo tomamos como si fueran también de Clulla y últimos años, gracias a Dios, hemos dado un buen fruto para que la primera se nutra de buenos jugadores. Ha cambiado mucho la cancha, hablábamos fuera de cámaras, ¿no? Sí, sí. Se nota que hace mucho que no vengo a la cancha, pero bueno, me asombré cuando la vi, está totalmente cambiado, lo que es el salón, cómo está quedando, es increíble, cómo cambió todo, ¿no? Realmente, realmente así y hablando de la cancha, bueno, en comisiones se ha hablado, hay un proyecto, se está esperando un presupuesto para renovar el piso totalmente, que se pueda hacer, es una cosa, no sé, estamos a la espera del presupuesto porque también data de muchos años y hay muchos partillos, que queremos darle otro otro nivel a la cancha porque tiene un desnivel bastante grande de, digamos, de una parte a la otra y eso hace que el agua vaya trayendo, limpiando el pasto y dejándolo de partillo. Sí, bueno, es mucho trabajo también lo que les depara, ¿no? Sí, 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 realmente, realmente, sí. Y en cuanto al salón, este, también está quedando muy lindo porque ahora se le hizo el revoca fino a toda la parte revocada y, bueno, se está trabajando en la churrasquera que realmente no surtió efecto como fue hecha en un principio y ahora esperamos darle una solución final a eso. ¿Cómo hacer para juntar el dinero para hacer todas estas obras? Porque es, hoy por hoy todo cuesta mucha plata, ¿no? Y bueno, trabajo, trabajo, trabajo. Ya te digo, Nancy, que en estos últimos tres meses, que anoche lo hablaba con el presidente, se ha hecho muchas, muchas cosas que realmente antes no se podía avanzar, pero también, como lo dije hoy, hay muchos jóvenes en la comisión y yo he estado presente cuando cualquier tipo de evento están todos y todos trabajan en pos de la institución. Bueno, y en pos de la institución está la fiesta también, porque la fiesta hay que tenerla en cuenta, ¿no? 70 años no se cumple todos los días. No, realmente, llegar a los 70 años y nosotros también, de disfrutarlo porque es una fiesta y decir 70 años el club y venir nosotros y disfrutarlo y ojalá que San Miento junte como tienen esperado juntar mil personas y que sea un éxito como fue la cena anterior que fue todo un éxito y tratar de juntar esos pesitos que siempre dicen ellos. Yo valoro un montón el trabajo en una comisión porque se deja la familia, se deja todo, se deja su trabajo, se deja... Es muy difícil estar en un club. El que no ha estado no sabe lo que es trabajar en un club. Yo he estado y estoy con los chicos y sé lo que es trabajar trabajar nada más que para Donor y para que te critiquen porque el que no trabaja es como el dicho el que está, el que no hace nada pero tampoco deja hacer nada. Entonces, eso es lo triste a veces, tenés que pasar malos momentos por críticas que no tienen sentido porque si vos venís a un club venís a trabajar. Yo no creo que una persona jamás lo voy a... En mis 54 años lo creí y lo voy a creer que una persona venga al club a robar. Eso, hay cosas que a veces lo dicen afuera y duele porque vos dejás muchas cosas de tu familia, de todo y venís a un club para que te traten mal a veces duele. Entonces, a la comisión realmente a la que está ahora darle, decirle toda la suerte del mundo y ojalá que, qué sé yo, yo espero todo tribuna, ojalá que puedan trabajar y poner tribuna. Cuando más lindo esté el club, más contentos tenemos que poner. Bueno, y para la fiesta ¿tenemos tarjetas o no? Sí, sí, realmente hay tarjetas a la venta que se pueden adquirir en la cantina del club o a los integrantes de la comisión. El costo de 35 pesos y 15 menores. Bueno, el menú se compone de pollo a la pamplona con ensalada, carne deshuesada y de postre la torta aniversario. Y bueno, como conjunto musical están los nuevos Bygarn y el cuarteto fuego. Y también algo que va a ser una sorpresa, un cómico cordobés que a toda la gente le digo que no se lo pierdan que van a pasar un buen momento de humor. Bueno, por último, como para hacer un cierre, ¿qué es ser hincha de Sarmiento, Sante? Y se lo preguntamos porque sabemos que tiene la camiseta puesta en el alma. Bueno, ser hincha de Sarmiento es llevar la sangre de Sarmiento y sentir el club con cariño, con ganas, con ganas de hacer cada día un nuevo socio que es el que aporta su granito de arena para que esta institución siga creciendo. ¿Y para qué cito qué es ser hincha de Sarmiento? Para mí es un sentimiento ser hincha de Sarmiento y tener un amor a un club que me dio mucho porque me dio ser lo que soy en el fútbol y que me ha dado, siempre te lo dije, Sarmiento me dio mucho y yo tengo que devolverle lo que me ha dado Sarmiento y es un sentimiento que llevo adentro. Muchísimas gracias a los dos y bueno, en la persona de ustedes, felicitaciones por los 70 años del club. Bueno, agradecido Mónica y al canal por esta nota. No, Nancy. Hola Mónica, ¿no? En la universidad tuve que estudiar alemán. ¿Para usted? Sí. ¿Ahora quieres aprender en alemán? No, tuve que estudiar alemán porque en la carrera de lingüística hay que aprender dos lenguas aparte de la de una, ¿no? Y aparte del inglés. Yo no sé, en Buenos Aires yo estuve, bueno, estaban trabajando y les dijeron para aprender en alemán es muy duro. Sí. ¿Será? Sí. Muy duro para usted. Sí, es difícil. No, me gustan, me gustan los idiomas germánicos así como el inglés o el inglés. Claro, es como cualquier cosa, si te gusta, aprender. me he olvidado, pero, qué sé yo, la gramática es difícil, eso, lo del der, di, das, de... Nena, vení. Claro, según lo que... Y de las preposiciones, eso de... mit, es una cosa, ona, otra cosa, otra forma de la palabra. Sí, como lo que... Eso es lo difícil en alemán. Pero después, qué sé yo, y como soy lingüista, más o menos estudiamos estructuras de cómo funcionan las lenguas en el mundo. Tenemos otro ojo, ¿no?, cómo miramos las cosas. Y bueno, siempre me interesó la gente de acá, de la zona, como soy de Paraná, cuánto alemán hablan en la casa. Y usted creció hablando solo alemán, seguro. De la zona era del campo y en Alemania y en Alemán todo. Yo fui a la escuela ni sabía, había hasta clases en Alemán. Sí, sí, me conté. Sí, una señora de Aldea Salto, me acuerdo, me contó que ella iba a la escuela de Castilla y a la escuela de Alemán. Sí. Y tenían el Schullmeister, ahí. Ajá. Ahora está él. Ajá. No, 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 no. Y tenía, ¿a dónde llegaron a su pariente? ¿dónde aquí, cuando llegaron de Rusia, ¿dónde se establecieron? Acá, en Crepo. Ah, Sí. Pero en la aldea, ¿de qué aldea? Acá, acá nomás. Ah, en esta zona. En esta zona. No, por diamante, por allá. No, no, Enseguida, cuando vinieron de Rusia, cuando vinieron de Rusia, kod. Un rancho. Y eran protestantes, o católicos? Católicos. Ajá. Capodor. No saben de dónde venían, de qué parte de... De... Vinieron de Rusia, pero de qué parte, no sé... ¿No era Zaratóv? No, por ahí no. No sé, eso no, yo no sé, ni pregunté tampoco. Ahora... Ahora... ¿Y a tu hijo usted le hablaba en alemán? ¿A su hijo? Sí, al principio sí. Y cuando yo fui a la escuela todavía está hecho. Sí. Había... Pero... Ahí se perdió mucho al ingresar en la escuela, ahí se perdió mucho. Porque ya a los chicos ya le costaba. Mis hijos también, los mayores empezaron un poco, entienden bastante. La mayor había empezado a estudiar un poco de alemán. Pero después ya se fue, ya dejó, pero ella entiende mucho. ¿Cuántos años tiene su hija? Treinta y seis. Ah, ajá. Porque eso me interesa saber hasta qué edad están hablando alemán ahora, que si hay algunos todavía jóvenes que... Claro, es muy, muy poco. Porque justamente el tema que no se... No se habla. Ahora cuando nos juntamos con ella acá, entonces sí. Ajá. Mi mamá cuando viene... Ajá. Somos como... Ella tiene ochenta y ocho, mi mamá tiene setenta y ocho, y yo tengo cincuenta y ocho. O sea, veinte años de... De... De diferencia. Qué linda. Y... ¿Y su familia también siempre estuvo acá en Crespo? No, no, yo soy de María Grande. Ah. Por eso, mucho menos, porque no había mucha gente alemana. Mi papá eran de Aldea Santa María. Eso le iba a decir, ajá, porque están por ahí, sí. Sí, sí. Mi papá era de allá. Ajá. Y mi mamá, de María Luisa y San Rafael, de acá. Sí, sí, sí. Entonces, este... Hay a veces una pequeña diferencia en pronunciar las cosas... Eso es lo que dicen, sí, que hay un poco de diferencia delante. Le dicen... Lo único que yo sé es que tres meses están... Van de un fir. Una lancha. Del barco. Ajá. Tres meses hasta que llegan acá. Sí. Llegaron acá y, pues, se tomaron cada uno un pedazo y se hicieron... Antes no había así casa. No. 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 Ni iglesia ni nada. Ajá. Yo tengo todavía ahí adentro el... Está donde firmaron para hacer la iglesia y todo. Pero... Ahá. Me dijeron, cuando las viajaron... De en baile, de ve... Cuando se crean que se varen... Cuando se dijeron, de 14, 34... Se han se gestorben, no hubo nada más. Claro. Ahá. Sí. Largaron en el agua. Que se enfermaron. Te vas.